La vida no es perfecta La falta de tu amor me ahogó Después de noches de abuso Y de tu dolor al alcohol Hoy es mi día Mi tiempo de vivir Y ser libre No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como un idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que está que se clavo Y dile que se joda Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena Pa' rezar con él Tremenda mujer Pa' rezar con él Y si te busca la cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bóbo no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como un idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que está que se clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey Con mis labios quiero recorrer Yeah, yeah, yeah Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey No me digas que pienses en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te busca la cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bóbo no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como un idiota No como un idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que está que se clavo Y dile que se joda Dile que se joda Y dile que te bota 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 I feel like Shaq en el rebote Aquí te pego en el bote Si Dios está que goce Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que está que se joda Rock, rock, roll Royce